Como Solita, la presentación no debe incluir toda su trayectoria y recordar, porque no hace falta, insisto, como decíamos con Ricardo Darín el sábado pasado, ahora con Solita, son esos escasos artistas que logran saltar de la fama al corazón de la gente. Así que si uno dice Solita, ya saben, están ustedes, nos pertenece a todos. Ella es Solita Silveira, ahora Solita, ¿cómo estás? Hola Carlitos, qué buen tema. Salí al balcón a bailar mientras te esperaba. Sí, ¿dónde está Solita que te estábamos buscando? No, justo me tocó el timbre en la pescadería, ¿viste? Porque obviamente después de esta pandemia, bueno, no después, en esta cuarentena, yo el primer tiempo, sacá la cuenta del 19 de marzo al 3 de junio, estuve en la casa de mi hijo mayor, con mis nietas, con mi nuera, con su hermana mayor, Justina, y engordé, porque esa mujer cocina, que es una maravilla, engordé 3 kilos, entonces ahora estoy a pescado y zapallo, pescado y zapallo, porque debutamos el 24 por Canal 13 con mujeres, entonces, nada, había que bajar un poco la panza. De las delicias de Romina, mi nuera. Claro, le mandamos un beso a Romina también, que la conozco bien, con esas cenas que arma. ¿Y qué hiciste aparte de tomar, Solita? Mirá, durante el tiempo que estuve allá con mi familia, fundamentalmente informarme, investigar, tomaba nota de todo, me metí con filósofo, me metí con Yuval Harari, y investigué todo lo que nos está pasando en el mundo, estaba muy al tanto de toda la información de Asia y Europa, porque siempre tuve la visión, obviamente, como la tuvimos todos, que había que ver la que se venía, ¿no? Cuidándome mucho, y sobre todo en esa época, en esos días, meses que pasé con ellos, me sirvió muchísimo, muchísimo en mi vínculo con mi hijo mayor, y además el ver crecer a mis nietas día a día, yo nunca me emociono. Yo nunca había pasado tanto tiempo con mis nietas, y yo fui porque el cumpleaños de Inesita es el 20, la cuarentena fue dictada el 19 a la noche, ya nos habían mandado a guardar a los viejitos el lunes, y entonces, bueno, me fui con mucho temor, pero llegué, y bueno, fue ver, mi nieta Inesita cumplía 12, y fue ver el crecimiento de mi nieta mayor, sobre todo, que es la que está en esa edad maravillosa, durante 70 días, entendés, fue glorioso para mí, glorioso, glorioso, fue una experiencia muy hermosa, creo que mi hijo pudo ver algunas cosas de mí, que siempre me critica y me reta, yo creo que mi hijo, además de un hijo, es un padrazo para mí, pero me reta demasiado, ¿viste? Bueno, pero lo perdonamos porque además es un gran tipo. Mirá, acabo de cortar con otra persona que lo conoce, y me decía eso, ¿no? Tenés un hijo que todo el mundo quiere, y no hay nada más lindo para una madre que le digan eso. Así que sí, estoy muy orgullosa de mis dos hijos. Solita, ¿hacías yoga, meditación, algo de eso? Porque fue un momento también, es todavía un momento este del encierro, de gran conexión con lo mismo también. Sí, pero eso fue, eso es lo que no te terminé de contar, cuando yo llego a casa el 3 de junio, porque ahí estaba muy atenta a todo, ¿entendés? Ellos son una familia compuesta por cinco personas, y llegué yo con otra energía, entonces yo trataba todo el tiempo de que se me note lo menos posible. Obviamente en ese momento daba algunas notas, este, así que bueno, un poco, estuve un poquito hincha, le tenía que pedir a mi nuera el trípode y las luces, viste que ella tiene todo. Entonces, este, cuando llegué acá, ahí, de todas maneras empezó el trabajo allá, ¿no? Pero allá la atención, el cuidado, el no molestar, el integrarme, el darle sus espacios, me tenía muy ocupada más allá de toda la investigación que yo hacía o leía, como todos, este, por la web, ¿no? Y cuando llegué acá, me di cuenta que había empezado en mí un enorme trabajo de introspección, enorme, que me hizo mucho bien, mucho bien, a tal punto que, y además de cuidarme mucho, ¿no?, acá en casa, a tal punto que cuando el Chato Prada me llama para el programa, yo me quedé helada en el teléfono y le digo, ¡ay, Chato, perdón, pero déjame procesarlo, déjame procesarlo! Porque la verdad es que tengo mis temores, por supuesto, como los debo tener. Y entonces, bueno, empecé un trabajo con una prima mía que hace, Clemencia Silveira, que hace inteligencia emocional. Entonces, empecé con ella, donde somos cinco mujeres conduciendo, queremos ser un equipo, no va a haber una conductora, vamos a por el equipo. Y eso creo que es el desafío más sobresaliente que podemos tener nosotras como mujeres, ¿no? Ser un equipo. Los egos al subsuelo, la cooperación a la terraza, ¿entendés? Tener conciencia del otro, saber escuchar. Me tomé una profe de improvisación, porque la improvisación te enseña mucho a escuchar al otro, a sumar con el otro. Lo que el otro dice es casi más importante que lo que yo digo, y cuando yo hablo tengo que estar sumando, por eso te decía lo de los egos, ¿no? Así que es un gran desafío para nosotras, cinco mujeres. Claudia Fontán, Lagunda, que es una diosa. Tete Custaró, otra. Y dos pibas de TN, bueno, pibas. Dos mujeres, jóvenes, maravillosas, que son Roxy Vásquez y Jimena Grandinetti. Así que bueno, ahí vamos. La manada, la manada. Solita, Solita, ¿el día y horario del programa? Todos los días, de lunes a viernes, de 14.30 a 16.00. Ah, bastante. Son dos horas, dos horas y media. Son una hora y media, son siete horas y media semanales, según saqué la cuenta, ¿ver? Sí, llenas de contenido. Y la propuesta, cuando nace, ya nace con el título Mujeres, ¿y qué te proponían? ¿Cuál era la idea? Yo no, 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 el programa, este, juntaron, tuvimos la reunión con la FLIA, tuvimos la reunión con Canal 13, y me dice, este, ¿de qué va a, de qué se va a tratar el programa? Estamos trabajándolo, vos imaginate que esto me pasó, no sé, hace diez días. Lo único que nos dijeron fue Mujeres, me tiraron los nombres de La Fontana y de Teté, cosa que me sentí muy segura con ellas, y a las pibas las googleé inmediatamente, entré a los Instagram, como me enseñó Clarita, a ver si lo digo bien, Clarita es mi nieta menor, más chiquita, ¿estoquear? ¿estoquear un Instagram? Entonces entré a espiar, por supuesto me enseñó Clarita que siempre hay que poner siguiendo o un like, que no puedo hacer eso si no pongo un like, bueno, y me parecieron adorables, a Roxy la tenía porque hace espectáculos, entonces, este, nada, fue, fue muy hermoso, y después de 48 horas, el chato me volvió a llamar, y le digo, bueno, salgo, salgo con todo el cuidado del mundo, es la misma empresa que hace el cantando, claro, así que la tengo muy presente a Nacha, a la Guevara, que dice, a tres metros de distancia, a tres metros de distancia, pero bueno, acá somos cinco mujeres en un living grande, donde tenemos la distancia que corresponde, pero bueno, este, es entrar a un estudio de televisión, ¿no? Claro, claro. Así que bueno, muy cuidada por la flía, muy cuidada por la flía, y nada, preparadas para entretener, para brindar información, somos mujeres, así que vamos a hablar, bueno, de todos los temas que hacen a la mujer, informar, dar una mano, estar presente, yo hubiera querido poner los pies en el barro ya, pero mi médica, Evangelina Membrani, no me deja, las chicas tampoco, pero no sé, si vos me decís que hubieras querido hacer primero, y yo hubiera querido ir a Guernica, lo que están viviendo esas tres mil familias, que vi la nota de Martín Ciccioli, Ciccioli, perdón, y me puse a llorar, llorar, entonces que a mis hijos no les gusta, que yo me emocione mucho, pero bueno, que voy a hacer, soy así, no voy a cambiar ya, a los 68 años lo dudo, este, así que me hubiera encantado poder hacer eso, pero bueno, obviamente en este momento de la pandemia, ya me arriesgo bastante, por todo el cuidado que tiene la flía para conmigo, para nosotras, perdón, así que bueno, nada, a cuidarme, y cuando baje esto un poco, tratar de poner los pies en el barro. Claro, aclaremos que cuando decís... Cuando digo los pies en el barro, me refiero, este, estar cerca de los que más están sufriendo esta pandemia, ¿no? Claro, salir con las cámaras... Claro, que son los que se quedaron sin laburo, bueno, ya lo sabemos todo eso. Claro, claro. Este... Y aclaremos también cuando decís la flía, te referís a la productora, a la productora de Tinelli. A la productora de Marcelo Tinelli, exactamente. Claro, claro. Ahora, bueno, y a ver qué dicen, ¿no?, hablando de la flía, a ver qué dicen esas críticas de siempre, con cariño lo digo, Nacha Guevara, Moria, que siempre están mirando, a ver qué es eso, Guita. Sí, sí, parece que Moria me contaba en los otros días, este, no sé qué dije yo, no sé qué dije, algo del ego, dije, no sé. Este, me parece que ya empezó con Solicienta, viste, como me llamaba en el bailando, me causó mucha gracia. Este, la respeto profundamente, son mujeres de muchos años, este, no quiero pelear con nadie, quiero ser, queremos ser las cinco, un ejemplo, que no haya nada, nada, demostrar esto, que cinco mujeres podemos ser un equipo con una cámara o tres cámaras delante, ¿no? Claro. Creo que eso, como te decía al principio, es el mayor desafío nuestro. Además, Solita, si están pendientes de vos, el problema es de ellas y por algo será también. Hay algo que, hay actrices como vos o personas de artistas como vos, que lo tienen y hay gente que no lo tiene. Vos estás, como decíamos al comienzo, sos de los que logran saltar de la fama al corazón de la gente y eso solo muy pocos lo logran, ¿no? Bueno, yo no estoy de acuerdo en eso, Carlos, no sé si mi ejercicio de humildad es el que no me permita estar de acuerdo, pero creo que gracias a Dios tenemos muchos actores que llegan al corazón de la gente. Sí, yo me refiero, Solita, sí, muchos, todos los actores de algún modo tocan el corazón de la gente. Me parece que el tema está en la instalación. Cuando uno se queda ya instalado, haga lo que haga en general por su trayectoria, por todo, se queda instalado en el corazón de la gente. Me parece que no son tantos eso. Pero bueno, a propósito de mujeres... Bueno, son 56 años de trabajo, Carlitos. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. No pensás que yo salí a la calle a los 12 años. O sea, eso te instala en un lugar y gracias a Dios, no sé, de casualidad, por necesidad, pude acceder a esta profesión que me salvó la vida, ¿no? Porque yo siempre digo, esta profesión me salvó la vida. No sé qué hubiera sido de mí sin esta profesión. Porque además yo arranqué muy chiquita con la gente más maravillosa, desde Carlos Carela a Norma Leandro, digamos, me crié con los grandes, ¿entendés? Y eso me dio algo que me fortaleció mucho como mujer también, como mujercita, ¿no? Claro. Además, ahorita, digo, además, pensá, yo te hablo desde el lugar del público, pensá que todavía alguien, una vez por semana seguro, alguien ve, te ve con Sandro. ¿Sabes qué? Sí, sí. Te ve con Sandro. Ahora están pasando otra novela que hicimos con amigos de mi vida. Hay gente que me dice, no sé, te vas, vino una electricista que no me quería cobrar, mi amor. Me dice, no, te estoy viendo por Rolando Rivas en YouTube. Claro, cuando uno revisa esas cosas. Me conmovió el loco, me conmovió mal. Claro, te das cuenta por qué estás en el corazón de la gente. Son años de vida compartida, de vida compartida. Esa es la realidad. Y hablando de mujeres, de mujeres, del programa, el título es muy potente hoy, muy potente. Muy potente. Porque si hay algo que tiene protagonismo hoy son las mujeres. Afortunadamente, afortunadamente, están conquistando ya lo que merecen desde hace mucho tiempo. Son reivindicaciones que vienen desde hace mucho tiempo. Muchos años de lucha, muchos. Claro, claro, por eso digo, es muy potente y muy merecido, muy merecido. Bueno, por eso te digo que estamos las cinco con esta cosa, ¿no?, del equipo, que queremos mostrar eso, que los que nos lo sientan así, que nosotras podamos transmitir eso. Más allá de que cada una va a tener su opinión sobre un tema, que creo que eso también potencia el programa. Pero creo que eso es lo que más nos alienta, ¿no? Nada, llegó el momento, bueno, somos cinco. Nunca hubo cinco. Este, así que, y en vivo, ¿no?, que es en vivo y en un canal, digamos. O sea, hay que estar muy atentas, con mucho cuidado, ser muy solidarias. Seguimos ahora. No, no, te iba a decir cuáles son los temas, porque hoy tenés tantos temas que involucran a las mujeres. Tenemos muchísimos temas. Tenemos, en el Zoom de ayer nos estamos reuniendo todos los días por Zoom, a las seis de la tarde. Este, hicimos un pacto casualmente ayer, donde no podemos hablar sobre lo que vamos a hacer, excepto esto que te estoy contando, ¿no?, cuál es nuestra intención. Imaginate todos los temas que tenemos de mujeres. Estamos todas investigando. Claro, claro. Las víctimas de abusos. El feminismo, la participación política, lo que pasó hace poco, que esa ley que se aprobó para que haya sociedades con mitad de mujeres en la conducción. Hay tantas cosas, ¿no?, las denuncias de abusos. Muchos temas, muchos temas, muchos temas. Muchos temas que hacen a distintos roles de nosotras como mujer. Porque la mujer de hoy, como yo le decía a Mariana Arias en un reportaje en La Nación, la mujer de hoy tiene que ser perfecta para el marido estar brutal, flaca, ser buena madre, ser buena trabajadora, llegar y cocinar, educar a nuestros hijos en esta pandemia. Yo la veía a mi nuera dar las clases, ayudar a mis nietas en los Zoom. Y yo decía, wow, menos mal que Baltasar tiene 48, 49, porque si me hubiera tocado con Facundo y con Balta esto a mí, yo que dejé el colegio a los 13 años para poder bancar mi casa, yo no hubiera podido ayudarlos en una raíz cuadrada, en una ecuación, en robótica, que no existía en ese momento. Yo veía ahí y se decía, ay, Dios mío, menos mal, ya bastante macanas me mandé como madre, siendo yo fui madre de Baltas a los 19 años, digo, no, en pleno momento así, que era como la Natalia Oreiro de la época, ¿entendés? Pero veo que ahora, los otros días, bien, el documental de Natalia, que me encantó, me encantó, lo quiero decir públicamente, por su gira por Rusia, y cómo está permanentemente conectada, cómo hoy las madres tienen mucho más posibilidades que nosotras en aquella época, en el año 71, cuando una se iba a laburar, y la única que te quedaba era el teléfono, pero el bebé no podía hablar por teléfono. Cómo cambió la maternidad, ¿no? Claro, ese es un temón también, ¿eh? También vas a tener demandas de las celestes, las verdes, el tema del aborto. Acabo de hacer un reportaje con Polina, donde estaba Granata, y le dije, vas a venir, y se tocó el tema, y está bueno, ¿viste? Porque me contaba que con el tema de adopción, son más verdes que celestes, pero se unen, esto es lo que importa. Nosotras tenemos que ayudar, como locas, a esto, a que podamos pensar diferente, pero encarar proyectos juntas. Claro, claro. Y otra cosa también que no quiero dejar pasar, porque viste que hace poco tiempo, no, una semana nada más, hablamos de esto con Ricardo Darí también el sábado pasado, unos 2.600 actores y actrices advirtieron sobre la desocupación que está sintiendo el oficio, ¿no? ¿Qué te parece, Carlitos? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Yo también, es uno de los motivos por los que dije, Silvaira, tenés que salir, tenés que salir. Y eso, que dentro de todo, yo no soy millonaria, ni nada que se le aparezca, ni tengo 10 casas, para nada, pero yo pienso en mi vejez, ¿entendés? Y estoy cambiando lo de mi vejez. Entonces dije, bueno, eso me ayudó también a trabajar con el miedo, ¿viste? Pero bueno, por eso también hay que tener muchísimo cuidado, porque no quiero de ninguna manera exponerme a nada que me suceda grave, ¿entendés? Y yo he sido fumadora toda mi vida, entonces tengo terror, terror al respirador, terror. Pero bueno, nada, creo que cuando uno se pone y dice, no, me voy a cuidar, voy a hacer esto, 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 nada, la tengo a Nacha todo el tiempo en la cabeza. Porque las productoras de La Flía me cuentan, ¿viste? Vamos a andar con dos palos así, para que nadie se nos acerque. Sí, sí, hay que cuidarse mucho. Solita, ¿vos firmaste la carta esa de los factores y actrices? ¿Cuál, mi amor? La carta que firmaron hace una semana, pues, dos mil seiscientos actores y actrices publicaron una carta de admirtiéndose, reclamando sobre una asistencia por la desocupación, la desocupación en el oficio del actor y de las actrices y en general, de los vinculados al espectáculo. Que una, que una, dentro de todo, tiene un poco, tenemos ahorro, yo tengo ahorro, yo tengo compañeros actores desesperados, por supuesto que sí. No, no me llegó la carta, no, no, o no la vi porque con esta locura del programa, la verdad que estoy todo el tiempo investigando y no accedí a la carta, no accedí. Pero si es para ayudar, se portó muy bien Sagay con nosotros, nos llamó a todos, y yo por supuesto dije, no, estén para los que más nos necesitan. Así que, sí, creo que sí, obviamente, para los que lo necesitan, lo tienen que tener. Los que tenemos con qué bancarnos la pandemia, de acá hasta que salga la vacuna, creo que tenemos que dar lugar a los compañeros que no tienen. Claro, y además, más allá del dinero en sí, de lo que se gana para vivir, el actor en particular, siempre, es un oficio que siempre está atravesado por los momentos de ocupación y desocupación. No me la cuentes, claro. Mirá, te voy a decir algo. Perdón, terminá con el concepto. No, 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 decía que cuando están en desocupación los actores se sienten particularmente muy deprimidos porque, bueno, tiene que ver con el oficio también, ¿no? Exactamente, exactamente. Esa falta de comunicarte, ¿no? El teatro es tan mágico en eso, se crea algo tan maravilloso en ese ritual que para mí es el teatro y la gente. Yo una de las cosas, curiosamente, gracias a mis ahorros, que pude vivir con placer en esta cuarentena fue, los actores siempre tenemos miedo de quedarnos sin trabajo, si vamos a estar bien, si vamos a estar mal, si nos equivocamos. La vida, para mí, son las elecciones que uno hace, ¿no? Entonces, siempre estás con elegir bien, no elegir bien, papá, papá, papá. Siempre estás, siempre estás en ese estado de inseguridad, de que no sabés qué te va a pasar, que no podés comprarte un pasaje más barato porque si sale laburo lo tenés que hacer, siempre pago los pasajes más caros porque nunca sé cuándo puedo viajar, ¿me entendés? Nos pasa eso. Y esta pandemia lo que me hizo, es difícil de decir, pero te diría que me puso en pausa, mi cabeza paró, mi cabeza no paró en el sentido de investigar, pero sí paró con esta cosa de que si gesto algo, si no gesto, si me llaman, si no me llaman, si voy a estar bien, si voy a estar mal, que cómo me llevo con el... Fue una pausa donde dije, estás obligada a parar. Y entonces estuve trabajando mucho con eso, ¿sabés? Para que si en algún momento no me llaman, que seguramente me va a pasar como me ha pasado, vivirlo con un poco más de tranquilidad, ¿no? A ver qué bueno. Laburé 56 años, junté un manguito, y que yo saco la cuenta hasta dónde me va a alcanzar. Los otros días mi hermana me dio un aliento, parece que había hecho mal una cuenta. Y dije, bueno, tengo cinco años más, pero no puedo dejar de pensar en la vejez. Sobre todo cuando uno no tiene un enorme capital, ¿no? Pero no estamos para llorar acá, al lado de los compatriotas que tenemos, que la están pasando tan mal, tan mal. Sí, además con relación a los actores, al mundo del espectáculo, hay un cierto prejuicio, ¿no? El hecho de decir, bueno, ustedes no pueden quejarse, como si todos fueran personas multimillonarias o que creen que hay una aureola de fama... Enorme prejuicio. Claro. Enorme prejuicio. Es como si la fama tuviera una aureola que además incluyera fortunas. Y en general somos pocos los actores que pueden sobrevivir un tiempo largo. Exactamente, exactamente, Carlos. Es exactamente lo que decís, sobre todo para el oyente, ¿no? Es así, absolutamente. Es una profesión. Vos imaginate todos los que hacen en los teatros independientes, teatro por amor al arte, que ya hay gente que hace teatro por amor al arte, que no van a la calle Corrientes, que están en esa corriente cultural enorme que tiene el Buenos Aires y la Argentina, porque me ha pasado recorriendo el país ver todo el teatro independiente que hay, los festivales, el teatro de festival que hay acá con todas las compañías del interior. Esa gente está absolutamente parada. Excepcionalmente en alguna provincia, ¿viste? Pueden arrancar un poquito antes que nosotros, pero... Y además la que se viene también, porque esta pandemia económicamente va a dejar golpeado no solo a la Argentina, al mundo entero, pero nosotros tenemos unas condiciones que hace... ¿Estás ahí, Carlitos? Sí, sí, totalmente, te estoy escuchando. Ah, no, porque escucho, debe estar llamándome alguien y escuchaba, pensé que se había cortado. También el post-pandemia es un tema fundamental que tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Desde lo económico, desde lo espiritual, desde cómo sobrevivimos a esto, porque tendrá la gente la suficiente plata como para poder llenar los teatros como lo llenaba antes, y bien veníamos un poco en bajada, pero bueno, había trabajo para muchos, ¿no? No, y además volver a retomar la costumbre de ir al teatro, no solo tratenla, porque se ha perdido un poco eso también. Es verdad, es verdad. La costumbre de salir de ir al teatro, todo eso va a llevar un tiempo, y probablemente los teatros, los cines, sean los últimos en reabrir en este contexto. Como los hoteles, ¿no? Estamos como los hoteles. Claro, exactamente. Estamos como los hoteles, como los viajes. Me parece que el tema de las actrices y de los actores también, pero en general del oficio, es también un tema para tratar en mujeres, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Tenemos una lista larga, Carlitos, ¿eh? La cosa es que lo hagamos bien y tener el interlocutor ideal para esto, ¿no? Así que, bueno, obviamente que vamos a tocar. Imagínate que somos dos actrices, Jimena Grandinetti, también le gusta actuar, pero ahí tenés a Claudia Lagunda y a mí, este, nada, que tenemos el corazón puesto, obviamente, en los actores. Claro, y además, este, hay otro prejuicio también es el horario, ¿no? Porque se dice, se piensa que en ese horario las mujeres que miran la televisión a las dos y media tarde solo piensan en el tema de la cocina o el tema... No, me parece que es un horario importante también para que se hable en temas importantes. Así que, teniendo a Lagunda, supongo que algo de cocina tendremos, que está cocinando como los dioses, así que, este, seguramente algo de cocina vamos a tener. Claro, pero además ahí, mientras cocinan, se pueden hablar, como siempre, los temas también. Exactamente. Bueno, me estás sacando el otro poco, no sigas hablando porque vas a contar el programa. No, no, solamente, solamente, bueno, ya estamos terminando, Solita, como siempre, ¿cómo agradecerte, no? ¿Cómo agradecerte? Nada, con un beso. No tenés nada que agradecerme, Ares, nada que agradecerme. Me estás dando una mano, hermano, nada que agradecerme. Bueno, pero sí por tu tiempo y desearte toda la suerte con este programa, con mujeres, que arranca el 24, ¿no? El 24 a las 14.30. Bueno, ahí estaremos, con un beso grande y con los mejores deseos, y contá con nosotros para lo que podamos servir también. Gracias, gracias, Carlitos, muchas gracias, un beso enorme a los oyentes y a todas, y las esperamos el 24 por Canal 13. Soledad Silveira, señores. Gracias.